Inspiración Sierra Andina Hoy día por la mañana yo recibí una carta Hoy día por la mañana yo recibí una carta En las letras me decías que no me querías ni ver En las letras me decías que no me querías ni ver No entiendo ni comprendo por qué te fuiste de mí No entiendo ni comprendo por qué te fuiste de mí Si nunca tenés motivos para que me abandones Si nunca tenés motivos para que me abandones Si en todas tus cartitas me decías que me amabas Si en todas tus cartitas me decías que me amabas Que nunca me olvidarías ni con la muerte jamás Que nunca me olvidarías ni con la muerte jamás Quisiera que tú recuerdes nuestra promesa de amor Quisiera que tú recuerdes nuestra promesa de amor Que amarnos toda la vida y nunca separarnos Que amarnos toda la vida y nunca separarnos No entiendo ni con la muerte jamás No entiendo ni con la muerte jamás No entiendo ni con la muerte jamás Hoy día por la mañana yo recibí Hoy día por la mañana yo recibí una carta En las letras me decías que no me querías ni ver En las letras me decías que no me querías ni ver No entiendo ni con la muerte jamás 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 Y en todas tus cartitas me decías que me amabas Que nunca me olvidarías ni con la muerte jamás Que nunca me olvidarías ni con la muerte jamás Quisiera que tú recuerdes nuestras promesas de amor Quisiera que tú recuerdes nuestras promesas de amor Y amarnos toda la vida y nunca separarnos Y amarnos toda la vida y nunca separarnos Seguro que ya encontraste otro amor mejor que yo No han pasado ni tres meses y todo no se terminó Seguro que ya encontraste otro amor mejor que yo No han pasado ni tres meses y todo no se terminó Mochilas de mar por todo el Perú Seguro que ya encontraste otro amor mejor que yo No han pasado ni tres meses y todo no se terminó Seguro que ya encontraste otro amor mejor que yo No han pasado ni tres meses y todo no se terminó De ser producciones una y otra vez Seguro que ya encontraste otro amor mejor que yo No han pasado ni tres meses y todo no se terminó Gracias por ver el video.